Vale chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars como estáis viendo por aquí ¿Veis? Y ahora vamos a jugar Con el primo Ya sabéis muchos de vosotros que conocéis Brawl Stars Por mucho de ello Que es como vuestro segundo juego favorito A mí sí, también, sí Vale Y a ver Joder, es que estoy con una mancha, vale No puedo hacer mucho Si me veis así un poco nubo es porque estoy en ordenador Como veis Y estoy con una mano, si me veis ahí la mano Vale Estoy atento al vídeo Va a venir alguien seguro, tío, me lo estoy viendo A ver Como me venga alguien Espera, espera, espera La macarina No sé jugar, tío O sea, estoy con una mano Nada, tío, es que ya Estoy con una mano, tío Es que no puedo hacer mucho Es que no puedo hacer mucho, tío No puedo hacer mucho, tío Bueno, os voy a enseñar mis Brawlers Vale Por ahora lo estáis viendo Vale Son 20 Como se ve ahí Mirad, son todos estos Vale Bueno, estos son los que me quedan Uy Vale El que Primero Favorito es este León El segundo Es este Vale, veis que tengo No lo tengo Porque cuando terminó Cuando terminó Los regalos de Edgar Que es inútil No lo pongo Pero es que, claro, tío Es que Quito Edgar En la tienda gratis Pero Voy Y luego ya Estaba con el Brawl Star Que llevo Dos meses Y este Y este Es mi tercer favorito Aunque es una tía Medewar No tiene Ni importancia Y bueno, chavales Ese Es mi vídeo Así que Bueno Estoy aquí con el señor primo Voy a jugar un par de partidas Y luego Os diré mi club Para que os unáis Jugáis conmigo Y eso Así que bueno, chavales Chao Chao Bueno Era un poco de broma Bueno Ahora sí Chao Chao